Y ahora yo creo que ya podemos empezar con nuestra primera ponencia del día de hoy. Quiero invitar a Iván Madueño. Iván Madueño, Iván, para que enciendas tu cámara y tu micro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Bien. Bueno, Iván, como ya les mencioné, nos va a exponer conociendo a la potencial vacacionista nacional. Y les voy a contar un poco de la experiencia de Iván. Él es licenciado en Economía, con más de 10 años de experiencia en investigación de mercados. Él ha desarrollado distintos estudios para el Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos de Pro Perú. También ha trabajado en empresas como Kimberly Clark, Claro, Nestlé, Unicom, Antabina y Samsung. Actualmente es parte del equipo de Turismo Inc. Y finalizada la exposición de Iván, ustedes van a poder, vamos a poder resolver todas las consultas que ustedes hayan venido realizando a través del chat. Por favor, les pedimos que las consultas que ustedes nos hagan sean exclusivamente sobre el tema que Iván ha expuesto el día de hoy. Iván, yo creo que ya podemos comenzar ahora sí. Te dejo con los participantes. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días. Dado que marzo es el mes de la mujer, en esta ocasión les vamos a presentar los resultados del informe Conociendo a la potencial vacacionista nacional. ¿Cómo recolectamos la información? Esto lo realizamos a través de dos estudios principales de mercado. El primero, el tracking de intención de viaje de los peruanos a nivel nacional. Que fue, es un estudio que ha sido realizado durante varios meses del año pasado. En esta ocasión les vamos a presentar los dos últimos, que fueron de octubre y principalmente de diciembre, que fue a peruanos, hombres y mujeres de 18 a más años, de los niveles alto, medio y bajo, de las zonas urbanas a nivel nacional. Esto fue realizado por Ipsos Perú. En esta ocasión fue recolectado de los de 447 mujeres y 441 mujeres para el mes de octubre y diciembre respectivamente. El segundo estudio es el perfil del potencial vacacionista nacional, que se realizó a 1.038 peruanos, también de 18 a más años, de los niveles alto, medio y bajo, de las cuales se extrajo a 522 mujeres. Este estudio fue realizado por LUMINI, el anterior fue por Ipsos Perú. Y si bien se realizó en julio del año 2020, vemos que a través de los estudios de intención, fuentes secundarias y otros estudios que hemos realizado, estas tendencias para las mujeres, estas características aún se mantienen. Sin más, también les presento el índice. Vamos a ver primero cómo ha evolucionado la intención de viaje a nivel general en nuestro país y qué características tienen los que ya viajaron. Teniendo esta referencia, veremos luego qué características específicamente tiene la potencial vacacionista nacional. Con esto tendremos una serie de conclusiones y reflexiones finales en función de fuentes secundarias que hemos obtenido, para que de tal manera podamos ver que las conclusiones que estamos teniendo se mantienen y que hay otras opciones también adicionales por ver. Sin más, empezamos con la presentación. Antes de la pandemia, vacacionarse realizaba con relajo, despejarse, comida, diversión, viajar con la familia, el descanso, pasarla bien. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, se marca un cambio crucial en la percepción que tienen los viajeros hacia el viaje, y no solamente hacia el viaje, hacia muchas cosas que estamos realizando actualmente, decisiones. Entre ellas, como estamos hablando ahora, es en los viajes. Y a ellos se suman elementos sociales y emocionales producto de la pandemia, que cambian nuestro perfil ante decisiones, en este caso, hacia los viajes. Y podemos ver en muchas ocasiones el vaso como medio lleno, como también medio vacío. En el caso de los viajes por vacaciones, podemos verlo como medio lleno. Entre el año 2018 y 2019, uno de cada dos peruanos, el 56%, ya tenía el hábito por viajar por este motivo, por vacaciones. Entonces, ya teníamos un mercado en donde un poco más de la mayoría tenía esta costumbre. Pero ahora, ¿qué se está sucediendo en estos momentos? Desde que comenzó la pandemia, el año pasado, ¿cómo ha ido evolucionando la intención del viaje entre los peruanos? Como podemos ver en la diapositiva, tenemos dos gráficos. Uno en líneas, que va ondulante, y otro de barras, que es el azul más claro. El de línea ondulante se refiere a la evolución de las búsquedas de viajes a través de Google Trends, la evolución de viajes por parte de los peruanos, la intención, las búsquedas de viaje por parte de los peruanos en nuestro país. Y como vemos, tanto en las búsquedas como la intención de, y la segunda, que es la intención de viaje a corto plazo, que es la de barras, podemos ver que en el mes de junio, la percepción que tienen las personas acerca del desarrollo de la pandemia, que iba a ser más complicada, más tediosa, más larga, se ve a partir de junio. Como vemos en el gráfico de barras, la intención de viaje a corto plazo, es decir, de tres a seis meses, fue de un 25%. Luego, como vemos, esta intención de viaje creció a 31%, y que también va de la mano con las búsquedas de viajes en un periodo como julio, en donde se inició el inicio, se dio el inicio de la cuarentena focalizada y de la fase tres de reactivación. Se dio una esperanza, se vio una esperanza, esa fue la percepción que tuvo las personas de una mejoría en la situación, y se ve, como vemos, la situación, una mejor intención de viaje. Sin embargo, en julio, a mitad de julio, se dio un incremento en los casos y en la mortalidad por el tema del coronavirus. Y eso se aprecia a través de una caída en la intención de viaje en un 23% de intención de viaje, y también en las búsquedas, respectivamente. Luego vemos que hubo una mejoría, en la cual podemos apreciar en el mes de octubre, donde se dio un inicio de la fase cuatro de reactivación y apertura de centros históricos como Machu Picchu, y se traduce también tanto en las búsquedas de viajes por parte de los peruanos de viajes y en la intención de viaje que pasa de un 23% a un 35%. Luego, la situación, como podemos ver, se mantuvo igual y hubo un incremento, inclusive, en noviembre, a finales de noviembre. Sin embargo, ya a diciembre, durante ese mes, se dio un descenso, tanto en las búsquedas como la intención de viaje, que va acorde con la situación que en ese mes el MINSA declaró un aumento de los casos y una posible segunda ola. Entonces, podemos ver que la intención de viaje para el mes de diciembre a corto plazo fue de 31%. Esta intención de viaje a corto plazo nos referimos a la intención de viaje de viajar, de realizar posiblemente el viaje entre 3 a 6 meses. Ahora, como podemos ver también, para el presente año, las búsquedas han ido decreciendo hasta la tercera semana de febrero, en lo cual nosotros, para la medición de abril que vamos a realizar, vamos a ver que es muy probable que la intención de viaje a corto plazo haya descendido. ¿Y cuándo viajarán? Como vemos a la izquierda, sabemos, como les mencioné en la diapositiva anterior, que el 31% estaría dispuesto a viajar a corto plazo, es decir, entre 3 a 6 meses, que son los colores más azules. Esto representa una caída, como pudimos ver en la diapositiva anterior, de 4 puntos porcentuales con respecto a octubre, que fue de 35%. ¿Y qué segmentos tendrían la mayor intención de viaje a corto plazo? Y esto es lo que podemos ver, se mantendría hasta ahora, son las personas que habrían tenido ya el hábito de viajar en el año 2019, como podemos ver en la barra del medio. En ese sentido, podemos ver que uno de cada dos, el 51%, estaría dispuesto a viajar a corto plazo en los próximos 6 meses. Y por grupos generacionales, podemos ver que son los jóvenes, los centenials y milenias, en donde un 35% tendrían una intención de viaje a corto plazo. Sin embargo, no dejamos de lado también aquellas personas de la generación X, en donde el 26% estaría dispuesto a viajar a corto plazo. ¿Y por qué lo consideramos? Porque este grupo generacional son aquellas personas que tienen la mayor disponibilidad económica, más que inclusive los centenials y milenias. Cuando hablamos de los grupos generacionales, estamos hablando que en el caso de los centenials son aquellas personas de 18 a 25 años, los milenials de 26 a 41, y los de la generación X, aquellas que están entre los 42 y 55 años. Esta clasificación se realizó a través de Kotler & Keller. Por niveles socioeconómicos, podemos ver que a mayor nivel socioeconómico es mayor la intención de viaje a corto plazo. Y en el caso de las mujeres, bueno, como podemos observar en el gráfico de la izquierda, las mujeres tendrían una intención de viaje para diciembre de 2020 del 25%. Como podemos observar con respecto a los hombres, es menor, con respecto a los hombres que tienen, representan un 36% de intención de viaje. Es decir, las mujeres son, tienen mayores precauciones, son más precavidas, toman mayores cuidados, son más maduras, en otras palabras, con respecto a los hombres en muchos sentidos. Y entre eso, entre los cuidados, para tomar el momento adecuado para viajar. Y en ese sentido, para diciembre de este año, del total de personas que consideraban viajar dentro del país a corto plazo, esta proporción de mujeres era de 41%. Esto también, esta intención de viaje a corto plazo, tanto de los hombres como de las mujeres, y la mayor precaución que tienen las mujeres, lo podemos observar también durante todo el estudio que hemos estado realizando en el año, entre julio a diciembre. Como podemos ver, las líneas oscuras representan la intención de viaje de los hombres, mientras que la línea celeste más clara indica la intención de viaje de las mujeres a corto plazo. En todo momento, siempre la intención de viaje de los hombres ha sido superior que de las mujeres. Pero también me podría preguntar, me podrían preguntar con justificación, ¿y qué ha pasado con las personas que han viajado el año pasado? ¿Qué es de ellas? ¿Qué características tienen? Bueno, desde el 15 de julio, donde se dio la posibilidad de realizar los vuelos y viajes interprovinciales, hasta diciembre del año pasado, el 7% de la población investigada realizó viajes por vacaciones. Cuando hablamos de la población investigada, estamos hablando, como les mencioné anteriormente, a aquellos hombres y mujeres residentes de las zonas urbanas en nuestro país, de los niveles alto, medio y bajo, entre 18 a 70 años. Cabe destacar que ese 7% representa alrededor de 957 mil peruanos, de los cuales el 55% eran jóvenes, centenias y milenias, y el 43% de los que viajaron era del nivel socioeconómico medio. ¿Y qué otras características tenían los que viajaron? Bueno, como podemos observar, esta precaución que tienen las mujeres refleja también entre las que viajaron. Uno de cada tres eran mujeres, si bien el 55%, como podemos observar a la derecha, en generaciones, son centenias y milenias, también está el 38% en la generación X. Y este va a acorde con lo que mencionábamos, porque tiene una capacidad económica que les permite viajar. Sin embargo, podemos observar que más de la mitad son jóvenes, y es un tema importante, como vamos a seguir viendo, porque es el grupo generacional que estaría reactivando el sector. Otro tema muy importante es que el 100% de los que viajaron son aquellas personas que ya tenían un hábito por viajar en el año 2019. Todos los que viajaron entre julio a diciembre del año pasado ya habían viajado en el año 2019 por vacaciones. ¿Y a dónde viajaron? Dado que es un 7%, que es un grupo reducido estadísticamente hablando, pudimos detectar tres puntos de viaje, destinos de viaje. Lima, Junín y Cusco. Si lo agrupamos por macroregiones, los lugares de destino, podemos ver que uno de cada dos que viajó por vacaciones visitó la macroregión centro. ¿Y qué regiones conforman la macroregión centro? Conforman los departamentos de Ica, Lima, Junín, Ancash, Juanuco, Pasco, Huancabelica y Ucayali. Y acá un tema muy importante. El 63% de los que viajaron se sintieron seguros durante su viaje. Y esas personas que se sintieron seguras cuando se les preguntó si volvería a bajar, dijeron que sí. El 53% dijo que sí volvería a viajar a corto plazo. Es decir, el sentido de seguridad durante el viaje impulsaría que la mitad de los que viajaron por vacaciones estén dispuestos a volver a hacerlo y a corto plazo. Entonces, hay que tomar muy en cuenta para las agencias de viaje y los turoperadores. Porque a la vez de que hagamos a través de un buen servicio que se cumplan con todas las cosas, no solamente van a estar contentos y van a recomendar, sino también esas personas que se sintieron seguras una de cada dos van a volver a viajar a corto plazo y volver a reactivar el sector. Entonces, teniendo este marco general, vamos a ver qué características tiene la potencial vacacionista nacional. Primero, ¿de cuántas estamos hablando? El tamaño estimado del mercado potencial de las mujeres vacacionistas a diciembre del año pasado, tenemos que de unos 13, más de 13 millones de personas de los niveles alto, medio y bajo, bajo, entre 18 a 70 años, 1 millón 561 mil 423 serían mujeres vacacionistas que realizarían un viaje a corto plazo, es decir, entre 3 a 6 meses en nuestro país. Ese sería el mercado potencial que tenemos de las mujeres vacacionistas a diciembre del año 2020. ¿Y qué consideraciones esperarían para sus próximos viajes? Acá detectamos 5 puntos importantes a través de estudios cualitativos y determinamos 5 puntos, como les mencioné. Primero, el establecimiento de los protocolos, el aforo reducido, que haya información de los servicios vía online y que también se pueda realizar dicha compra a través de esta vía online y que haya una buena relación calidad-precio, que valga lo que se está ofreciendo, valga la pena. Como podemos observar, hicimos una comparación entre aquellas personas que dijeron que es importante o muy importante entre hombres y mujeres y observamos que las potenciales vacacionistas nacionales, mujeres, serían algo más exigentes que los hombres. ¿Y en qué tema? Principalmente, como podemos observar en el primero, en el establecimiento de los protocolos de prevención de riesgo de contagio. Entonces, teniendo los protocolos bien establecidos, haciendo que las personas se sientan protegidas, seguras en su viaje, que lo que se está dando es lo que se propone, es lo que se está dando, va a generar esa confianza, esa seguridad, la posibilidad de que se haga la compra como les mencioné y además que puedan volver a viajar a corto plazo. Entonces, es un tema muy importante el tema del establecimiento de los protocolos de prevención durante el viaje para generar esa seguridad en el viajero, en la viajera, principalmente en mujer, que es más cuidadosa que el hombre. ¿Y cómo organizaría su viaje las mujeres? Acá, como podemos ver, el uso de la agencia a la izquierda, un 76% organizaría sus vacaciones a través de la agencia de viajes. Es una gran oportunidad para las agencias de viajes, los operadores, para que puedan ofrecer sus productos, los servicios que puedan dar, las vacacionistas están poniendo toda su confianza en las agencias de viaje, producto de que es sinónimo de confianza, seguridad en el viaje que puedan realizar, dado que son empresas que estarían especializadas. Estamos hablando de agencias de viaje que están formalizadas. Inclusive, esta tendencia por usar las agencias de viaje es mayor que los hombres, que es un 72%. Y la preferencia entre las mujeres por esas agencias de viaje a través de los niveles socioeconómicos va aumentando, siendo el nivel socioeconómico A, B, el que mostraría una mayor intención con 84%. Por otro lado, las mujeres se van a informar principalmente a través de los medios digitales, destacando las redes sociales y las páginas de viaje con 47% y 44% respectivamente. Y también toma importancia la página de Tuque Planes con casi el 20%. Sin embargo, a pesar de que también van a tomar principalmente la información a través de los medios digitales, las recomendaciones de los familiares y amigos también van a ser importantes con un 38% como referentes de la experiencia de viaje que han tenido. Entonces, sin embargo, va a ser siempre importante la búsqueda a través de información de las redes sociales porque va a ser una forma de conocer qué lugares visitar y no de una manera más indirecta, no tanto personal. ¿Y qué otras características? Podemos ver que el uso del avión tomaría importancia, tomaría el 41% de personas tomaría este medio de viaje junto con el de bus que caería de 61% antes de la pandemia a 41%. Este sentido de seguridad que daría el avión porque es una vía de transporte más rápido, también se puede observar al momento de elegir un establecimiento para pernoctar de alojamiento en donde se prefería opciones de mayor categoría. De esta manera, el uso de hoteles de tres estrellas pasaría de antes de la pandemia del 15% de elección de las mujeres pasaría a 26%, mientras que el uso de los hoteles de 4 a 5 estrellas pasaría de 2 a 11% de las mujeres. Ahora, cabe mencionar que este es un potencial, es una tendencia que estamos viendo. No necesariamente vaya a suceder porque esta es una intención de viaje, pero estamos viendo que hay ese potencial que se podría tener con respecto a los servicios de alojamiento. Ahora, este sentido de mantenerse cuidado o mayor cuidado ante una posible infección, también se ve en los grupos de viaje, los cuales serían más atomizados y en ese sentido el 35% de los que viajarían sería a través de sus padres o hijos y el 27% sería a través de sus parejas. Entonces, los grupos de viaje, como repito, serían más atomizados con los grupos, con los familiares que tendrían más confianza en ese sentido, si yo soy un hijo con mis papás o si soy un padre con mis hijos o si no con mi esposo o mi enamorado. Por otro lado, en el caso de la cantidad de noches, permanecería la cantidad de noches con respecto a antes de la pandemia en cinco y no hay diferencia con respecto a los hombres. ¿Y qué regiones visitaría? Los cinco destinos con mayor intención de visita serían Cusco, Lima, Piura, Arequipa y Cajamarca. Cusco, como podemos observar, es el mayor, es el principal destino de preferencia y esto en los grupos generacionales tiene mayor tendencia en los centenias con veintinueve por ciento y la de la generación X con veinticuatro por ciento. Por otro lado, como vivimos una etapa de confinamiento por la necesidad de evitar los contagios, no podemos salir, hay una sensación de que estamos encerrados, esto se aprecia en que nueve de cada diez que viajarían, realizarían sus viajes a destinos fuera de su región de residencia. Antes de esto, antes de la pandemia, esta proporción era de siete cada diez. Sin embargo, cabe anotar de que al principio las personas, las viajeras, realizarían viajes dentro de su zona de residencia en las cercanías como prueba y error. Sin embargo, luego de hacer estas pruebas de prueba y error, realizarían estos viajes como estamos presentando. ¿Y qué actividades realizaría? Acá les invoco que vean las barras más oscuras que son correspondientes a las mujeres, las plomas son correspondientes a los hombres y como podemos observar en el caso de las mujeres, combinarían la naturaleza con la cultura, destacando la gastronomía, conocer los botajes de la zona que visitarían, además, aprovecharían para conocer la ciudad de destino y realizar un turismo de bienestar y de compras. Ahora, en comparación con los hombres, como podemos ver de mitad a la derecha, tomarán más cuidado con ciertas actividades que congreguen a las personas como entretenimiento, diversión, diversión nocturna, esparcimiento, turismo espiritual, entre otros. Entonces, teniendo estas dos percepciones, tanto en general como las características de la potencial vacacionista nacional, veamos tres conclusiones principales. La primera, la potencial vacacionista sería más cuidadosa en la elección del momento adecuado para vacacionar. Este cuidado también lo tomará en cuenta en las actividades que realizaría principalmente aquellas que puedan generar grandes aglomeraciones, tales como entretenimiento, diversión nocturna y turismo espiritual. Por otro lado, como les mencioné, sin dejar de conocer la ciudad, el turismo de naturaleza destacaría sobre las demás actividades, junto con el turismo de cultura, que están íntimamente relacionados dado que los sitios arqueológicos muchas veces se encuentran en parques en reservas naturales. En esta nueva normalidad, luego de un largo periodo de en casa, las mujeres y hombres buscarán cierta desconexión, principalmente las mujeres y cierta desconexión y hacer actividades al aire libre y de bienestar principalmente, en mayor medida que los hombres. Este mayor cuidado se traduce en ser más exigentes que los potenciales vacacionistas hombres, teniendo especial prioridad con la bioseguridad. Por otro lado, para informarse de recurrirán principalmente a los medios digitales como una alternativa ante una posible contagio si lo realizarían cara a cara. Finalmente, para la organización, las agencias de viaje tomarán relevancia en este segmento, persiguiéndose como una opción segura e informada. Esta preocupación por la bioseguridad como les mencioné se va a ver reflejada también en la elección del grupo de viaje, en la elección de transporte y en el alojamiento. Ahora veamos algunas reflexiones sobre estudios que hemos obtenido de fuentes secundarias por Hukin y Amadeus sobre nuevas tendencias y expectativas para los viajes. Como sabemos, los nuevos hábitos y expectativas ante la nueva normalidad van a orientar a la búsqueda del tipo de experiencias de viaje en el futuro. En este caso, podemos ver ocho puntos. Primero, vamos a hablar sobre la preferencia por lo local. Mientras continúa la incertidumbre, la decisión de viajar dentro de nuestro país seguía siendo una de las opciones preferidas y no solamente de nuestro país, sino a través de nivel mundial. Entonces, las mujeres preferentemente van a buscar conocer nuevamente nuestro país. Esto, como mencioné, es una oportunidad para el desarrollo de nuestro turismo interno en contexto donde las viajeras jóvenes principalmente quieren que sus decisiones de viaje contribuyan a la recuperación de los destinos que visitan y que su gasto repercute positivamente en las localidades que visitan. Las viajeras vacacionistas como jóvenes que principalmente serían las que estarían propulsando este sector quieren volver a conocer nuestro país, quieren redescubrir el Perú, quieren conocer pero de una manera distinta, no localidades que normalmente se han propuesto, sino otras localidades que antes no eran muy conocidas dado que no se buscaban, no se esperaban, no se pedían. y esta es una oportunidad para abrir el abanico de posibilidades. Las mujeres quieren conocer las vivencias de los lugares, de las localidades donde se encuentran, el día a día, cómo, qué es lo que comen, qué es lo que cultivan, cuál es su folclor, por qué tiene tal nombre, tal localidad, una experiencia como digamos un trismo vivencial, no lo que normalmente se ha estado ofreciendo como un fast food, digamos, en otras palabras, el baile, qué costumbres directas y nada más, sino ellos quieren tener presencia en la cultura, vivir en ciertos días en ese lugar para ver las características que tienen estas localidades. Por otro lado, también hablamos de la tecnología sin contacto para la planificación y experiencia. Dada la situación de la pandemia que apreciamos, se ve un nuevo tipo de viajeros que utiliza cada vez más la tecnología en la personalización de sus viajes, como por ejemplo para buscar, hacer las compras en los tickets de viaje, la importancia a través de la búsqueda de las reservas en los hoteles o los servicios en los restaurantes y con la posibilidad de recambio. Otro ejemplo, por ejemplo, de la tecnología es el uso por parte de las aerolíneas y aeropuertos que han sido rápidos en adoptar la tecnología sin contacto y no muestra signos de desaceleración. Las personas van a querer de alguna manera realizar su viaje, programar su viaje sin la necesidad de tener un acercamiento con una persona, dado que es una posibilidad o que genera una posibilidad de contagio. En tercer punto, el home office, la posibilidad de viajar y trabajar a la vez en cualquier lugar. A esto lo llamamos los viajes nómadas. La posibilidad de que el teletrabajo se mantenga es una realidad y supone una gran oportunidad para los que puedan viajar y montar su oficina donde sea. Esta es una gran posibilidad para que los segmentos principalmente altos se le pueda dar una oferta para que puedan realizar sus viajes y puedan alquilar un lugar donde puedan realizar tanto sus actividades de naturaleza, visita a pueblos o hipernoctar por varios días pero a la vez puedan hacer su teletrabajo. Por otro lado, un cuarto punto tenemos la relación calidad-precio. Es decir, que valga la pena lo que se está ofreciendo. Si bien va a haber un gran interés por volver a viajar, las personas también van a tomar prioridad a la relación calidad-precio. Y no necesariamente estamos hablando de una guerra de precios, sino a lo que vuelvo a repetir, a que valga la pena lo que se está ofreciendo. Dado que por el tema de que va a haber un tema de bioseguridad, va a aumentar ciertos precios evidentemente los costos, pero también van a tener que reducir algunos servicios. Las personas pueden sentir que los precios se mantienen a pesar de que la cantidad de servicios no sea lo mismo. Sin embargo, si observan, si sienten de que lo que se está brindando, los servicios son con mayor cuidado, con señalización, con profesionalismo, de manera que se mantiene cuidado y protegido al viajero, van a estar dispuestos a pagarlo, porque van a sentir que va a valer la pena ese pago para no verse contagiados y sentirse seguros. además, como les mencioné, esta seguridad van a generar que nosotros podamos volver a tener a estas personas dentro de los próximos seis meses en un viaje. Además, este sentido de seguridad y que valga la pena tiene que estar en un contexto donde la información tiene que ser transparente. Estamos hablando de esas letras chiquitas en los contratos, ¿no? Por ejemplo, ante las condiciones para realizar una cancelación, los procesos de reembolso y las opciones de seguros de viaje. Otro también tema importante, como les mencioné, es la flexibilidad. Dado que estamos hablando de un contexto donde las situaciones de un lugar puedan cambiar de unas semanas a otro, lo que piden los potenciales vacacionistas es que sea flexible las opciones de recambio de los lugares que podrían visitar. Como quinto punto, vemos las expectativas de medidas de bioseguridad. Como mencionamos, el cliente ahora siente que va a ser más que nunca lo primero. Y ahora, eso lo podemos ver tanto en estos estudios como los que hemos visto de Amadeus y de Booking en las fuentes secundarias, que un 80% inclusive estaría a favor de que se pongan más normas de seguridad, de bioseguridad. Entonces, es importante que las agencias de viaje, los turoperadores, deban hacer un esfuerzo extra para garantizar la salud y la bioseguridad de sus viajeros o se arriesgan a perder la su lealtad y la confianza que ahora se le están otorgando a las mujeres. Otro punto es la búsqueda de opciones y actividades sostenibles. El coronavirus ha puesto en pausa planes de viaje el año pasado y también posiblemente algunos durante el próximo año. Esperemos que no. Pero también ha permitido el descanso de varios destinos. Desde nuestras casas hemos podido ver animales paseándose en Machu Picchu como los anteojos o las aves migratorias en Paracas donde antes estaba rotado de gente. Este patrón ha servido para concientizar a muchas del impacto en sus viajes. En los estudios que hemos podido ver, la gran mayoría estaría tomando en cuenta realizar actividades que puedan reducir su impacto en medio ambiente y que puedan inclusive apoyar a las comunidades locales en dichos destinos. En ese sentido, como les vuelvo a mencionar, hay una tendencia por elegir entonces destinos menos conocidos con la posibilidad de apoyar a dichas zonas. De esta manera se tiene la posibilidad de abrir más al abanico de lugares para ofrecer y hacer redescubrir nuestro país, principalmente entre las jóvenes, centenias y milenials. Por otro lado, tenemos también el travel de nostalgia. También tenemos muchas mujeres y hombres también que extrañan a sus seres queridos, que viven en otras zonas del país. Es así que es importante que en los contenidos comunicacionales se pueda agregar este tema, pero adicionalmente agreguen el tema de que hay una oportunidad de disfrutar del viaje con la biodiversidad natural y los atractivos turísticos que tienen esa zona donde estarían visitando a sus familiares. Por último, tenemos el entusiasmo por volver a viajar, el recuperar el tiempo perdido. Durante el confinamiento la gran mayoría afirman que esperan con ganas en un gran momento de volver a viajar, a recuperar el tiempo perdido. La gran mayoría pretende hacer un viaje para compensar la celebración o volver a reservar algo que ya lo habían cancelado y volver a viajar. Teniendo esto en cuenta, es de esperar que las empresas de viaje tengan a ponerse más creativas con las mujeres para este año, dado que son más cuidadosas que los hombres y ofrecer dentro de sus contenidos comunicacionales a través de los distintos canales de comunicación, principalmente porque una gran mayoría, principalmente los centenios y milenios estarían reactivando en nuestro sector. Entonces es importante que se entre este contenido comunicacional que sea claro, efectivo, corto, preciso, esté a través de diversos canales de comunicación de tal manera que se sienta la presencia y que respondan. Siempre es importante a cualquier consulta, pregunta o duda o queja inclusive, de tal manera que se sientan seguras las mujeres ante un viaje con profesionalismo, teniendo siempre cuidado a los pasajeros, a los potenciales vacacionistas en el futuro. Entonces, con eso tenemos a gran esbozo las características de la potencial vacacionista mujer. Tenemos una gran oportunidad, las mujeres si bien son más cuidadosas que los hombres, toman mayores precauciones que siempre ha sido característico, es un potencial que tenemos en las jóvenes, tantos empeños y milenios que podamos ofrecer servicios con la bioseguridad, con la comunicación efectiva, asertiva, siempre dando la comunicación real de lo que se va a ofrecer de tal manera que se genere esa seguridad, esa compra y el posible viaje dentro de los próximos seis meses que también se daría. Con esto sería toda mi presentación y muy a gusto con cualquier pregunta o consulta.